Como una que no pretendo ofenderla, tampoco le estoy haciendo un reproche Usted es dueña de su vida, y de su cuerpo, y de sus noches Confieso, me amore como un niño, y siento que no estoy arrepentido Disfruté de tu experiencia, hasta calmar mi ansiedad Fui dueño de su alcoba y de su almohada La tuve beso a beso, pie con pie Y el sol, me sorprendió por su ventana, cansado de delirio y de placer Hasta ayer, hasta ayer Y perdone usted señora, pero cuando la alma llora El silencio no es remedio, para calmar el sufrir Hasta ayer, hasta ayer Mi dulce de la malagante, supe que tiene otro amante Al que quizás con el tiempo, le hará lo mismo que a mí Fui dueño de su alcoba y de su almohada La tuve beso a beso, pie con pie Y el sol, me sorprendió por su ventana, cansado de delirio y de placer Hasta ayer, hasta ayer Y perdone usted señora, pero cuando la alma llora El silencio no es remedio, para calmar el sufrir Hasta ayer, hasta ayer Mi dulce de la malagante, supe que tiene otro amante Al que quizás con el tiempo, le hará lo mismo que a mí Mi dulce de la malagante, supe que tiene otro amante El silencio no es remedio, para calmar el sufrir Hasta ayer, hasta ayer Fue enredándome en sus besos hasta que me volvió preso Y en su juego despiadado me enredó con su pasión Luego vino la traición, así cual si yo fuera un niño me dijo Que su cariño lo triunfaba y él quisiera Eres otra bandonea que jugó por mi querer Y yo no quiero más mentiras, ni galletas de mujer Yo te quería tanto pues Yo te lo daba tanto a tu querer Yo te quería tanto a tu querer Yo te lo daba tanto a tu querer Yo te quería tanto a tu querer Y yo te lo daba tanto a tu querer No tengo amantes Yo te quería tanto Y quería tanto Yo te quería tanto a tu querer Y yo te quería tanto a tu querer